Hola amigos, hace tiempo que os quería contar algo muy chulo y por fin ha llegado el momento Supongo que alguno de vosotros habréis visto ya por redes que Sanmiguel ha hecho un PC increíble Una, dos y... Pero... Pero si parece un yepa El caso es que tuve la oportunidad de hablar con José, el creador de este PC Porque me lo quería enseñar a mi en persona en la casa de DETICS Al final el PC creo que es un bicho que pesa 35 kilos, algo así Y mejor no moverlo mucho, mejor dejarlo quieto y no tomar ningún riesgo tonto Una, dos... Hostia Lo primero que me llama la atención, lo primero que vi y que me llamó la atención cuando lo vi Es que está como ambientado en una fábrica de cervezas del futuro Es como si en tu casa tuvieses un hueco para fabricar, refrigerar y almacenar cerveza Y no es como que está en botellines, ¿sabes? No es como una cerveza actual, no Es que parece como una fábrica del futuro, como que está almacenada en viales, en tubos futuristas Podemos sustituir los discos duros por cerveza ¿Pero los discos duros por cerveza? Sí, hemos hecho aquí una especie de... Esto no lo había visto Sí, es magnético Y tenemos aquí la cerveza del futuro, por ejemplo Aquí voy a sacar una Yakima, como la que nos estamos... No, no me lo puedo creer ¿Tienes aquí todos los tipos de cervezas? Sí, tengo aquí la San Miguel especial, la Magna, Manila... Sí, sí, puedes sacarlo, hay que hacerlo así ¿Están todos los tipos de cervezas? Sí, las etiquetas son originales No sé si os habéis fijado en el vídeo, pero cuando lo enciendes, digamos que como que se abre, se cierra, se contrae, se expande Como si fuese un alien, es una barbaridad Pero eso es para la refrigeración, para, digamos, ajustar la temperatura, su movimiento natural que hace el PC Es automático Según la temperatura del PC, se abre para dejar más paso de aire, porque los ventiladores frontales están aquí Y es por donde entra el aire para refrigerarlo Entonces, a partir de cierta temperatura, el solo se abre Es un PC con el que se puede echar muchísimas horas jugando, lógicamente Aparte de eso, tiene la refrigeración líquida Desde San Miguel nos han contado que la idea de hacer este PC nace con la intención de ayudar a la comunidad modding de España Al final sabéis que San Miguel nos ha estado ayudando prácticamente desde el principio Y quieren seguir ayudando y aportando al gaming y a los gamers en todo el camino ¿Esto cuánto puede costar? En verdad no tiene precio No, claro, pero si tú tienes que decir En verdad no tiene precio, nosotros lo hemos tenido que presupuestar evidentemente Y lo hemos tenido que hacer, pero realmente si tuviéramos que cobrar el trabajo real A lo mejor no se había hecho Ya Porque nosotros en parte cobramos por nuestra pasión Es decir, la recompensa para nosotros en una parte es el poder hacerlo, ¿no? Si en el precio comercial te diría que esto no se da cuenta Claro José de FutureXP, el creador de este PC Lleva una trayectoria de más de 15 años Y quiere animar lógicamente a todos los que le mole esto Los que le causa intriga Los que le guste esto a lanzarse, a intentarlo A intentar entrar en la comunidad del modding Porque tienen que saber que hay eso Una comunidad detrás ayudando y apoyando Y como veis, yo aquí no lo tengo el PC No lo tengo yo Ya ha emprendido su primer viaje Pronto una persona muy especial Os contaré que va a pasar con este PC Así que nada, nuevamente muchísimas gracias a José por el PC Y a San Miguel, lógicamente, por hacerlo posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!